¿Qué pasaría si PopCap se rebelaría contra Electronic Arts? ¿Lo que pasaría? Maldita empresa, arruinaste mi jodita de juego y mi trabajo, nunca debí dejarte venderme, ahora me meteré con toda tu empresa. Voy a volver todo a la normalidad. Ahora tu zombie, volverás al diseño clásico. Atención a todos los trabajadores, PopCap está destruyendo la empresa. Ahora morirás Electronic Arts. ¡Gracias!